Buenas tardes. Este trabajo de actividad sísmica del volcán Ricón de la Vieja durante el 2020 es un trabajo que pertenece a un proyecto que hay entre la Universidad de Costa Rica, la UNA y el Centro, el colaboratorio nacional de computación avanzada. Como lo explicó Alejandro en la primera charla, este es un proyecto en donde tenemos una de las hipótesis es que la señal sísmica en continuo contiene información de la variación de la actividad volcánica y por lo tanto podría utilizarse para anticipar erupciones o un unrest del volcán. El método es extraer diversos parámetros que caracterizan la señal sísmica, aislar estos parámetros que muestran variaciones importantes y relacionarlos con la actividad que está ocurriendo o que ha ocurrido en los volcanes. Y las herramientas son las observaciones directas de este desarrollo, de la actividad volcánica y utilizar esta información como un entrenamiento para un sistema de aprendizaje máquina que pueda encontrar patrones y por lo tanto pronosticar estas erupciones en el futuro. Esta charla está enfocada en las observaciones directas de este año para el volcánico de la vida que van a ser utilizadas precisamente para este trabajo. Por ejemplo, podemos, como decía Alejandro, podemos sacar varios parámetros de las señales sísmicas. Uno de ellos es, por ejemplo, el RSM. Aquí vemos la señal de RSM para todo este año. Se ven algunos cambios importantes, principalmente a principio de la secuencia eructiva que es a finales de enero. Otros cambios importantes en marzo. También podemos ver el SSAM, que es un espectro de las frecuencias dominantes en los registros sísmicos. Que, bueno, para un observador humano es algo muy fácil de utilizar o es muy útil para ver cambios importantes en la actividad del volcán. Por ejemplo, este cambio, este bajonazo en la frecuencia entre abril y mayo de este año. Pero para una máquina es difícil de interpretar y por lo tanto, entonces, para eso está la tercera gráfica. En esa gráfica lo que vemos es una medida de la frecuencia, ya sea la frecuencia dominante, una frecuencia media, una frecuencia máxima, una frecuencia, la mediana en la frecuencia, lo que sea. Podemos medir esa frecuencia de varias maneras y ver esos cambios que puedan ocurrir para poder interpretarlo. O podemos medir, por ejemplo, el SVD, que sería una descomposición de la señal. Y también vemos algunos cambios que están correlacionados con los cambios que vemos tanto en la frecuencia como en la energía sísmica. O podemos sacar la autocorrelación, determinar el delay de la misma autocorrelación. O ver otros parámetros, por ejemplo, para ver si la señal es armónica, qué tan armónica es la señal, etc. Bueno, entonces, esos parámetros es lo que queremos comparar con las observaciones que tenemos para poder alimentar un sistema de inteligencia artificial que va a reconocer los patrones. Entonces, empecemos con lo que ha ocurrido este año en el Rincón de la Vieja. Hasta ahora se han registrado durante todo este año alrededor de 1.380 erupciones en el volcán Rincón de la Vieja. Más unas tres que ocurrieron hoy, un par que ocurrieron el día de ayer. Ya hacemos bastantes erupciones. Vemos que la mayor parte de ellas ocurren entre abril y julio de este año. Llegaron a registrarse hasta más de 60 erupciones en un día. Las erupciones han bajado en este mes de noviembre, octubre, pero siguen ocurriendo. Por supuesto, este gráfico no representa bien lo que está ocurriendo porque lo único que estamos viendo es el número de erupciones. No estamos viendo la energía de esas erupciones que también es un factor importante. Porque tenemos desde erupciones muy pequeñas, por ejemplo esta del 8 de noviembre, que es una erupción pequeña, lo que vemos es una salida de gas y vapor. No hay mucho material expulsado. Abajo vemos el registro sísmico, el registro del espectrograma, donde se ve el espectro conforme cambia con el tiempo. Y en la traza inferior es lo que estamos viendo, es el infrasonido que nos representa la erupción misma. También tenemos erupciones moderadas, donde hay una salida de material, hay una expulsión de fragmentos de roca, sedimentos del piso del cráter activo y del lago. Y también hay emisión de ceniza. O tenemos la erupción del 30 de enero, que fue una erupción freatomagmática, bastante grande, con expulsión de fragmentos de roca que pudieron llegar hasta casi dos kilómetros de distancia, con rocas incandescentes y una gran cantidad de ceniza y sedimentos lacustres que también fueron expulsados. En ese caso, también en el registro sísmico y en el registro de infrasonido, aunque no se ve muy claro en el registro de infrasonido, pero sí se ve el lajar donde están bajando de la cima del volcán. Aquí estamos viendo un gráfico de RSAM. En la línea roja lo que estamos viendo es el promediado a un día. Y la línea verde es el promedio cada 15 días. El promedio diario se ven los cambios rápidos que están ocurriendo en el sistema, mientras que el promedio cada 15 días lo que vemos es la tendencia. Y en este caso estamos viendo una tendencia que ya la actividad empieza a decaer a finales de este mes. Como les decía, el número de erupciones realmente no cuantifica muy bien qué es lo que está pasando en el volcán. Aquí lo que estamos graficando más bien es la energía, un gráfico logarítmico de la energía de infrasonido, del cambio de presión que sufre por la salida del material. Y por lo tanto se puede ver que la erupción freatomagmática del 30 de enero sí fue una erupción con una energía muy grande. También estamos cuantificando el parámetro de infrasonido, que es el cambio de presión promedio en un día multiplicado por el número de erupciones diarias. Y lo que vemos nuevamente es que hay un factor bastante grande al inicio de la secuencia. Los factores de IP son bastante altos entre abril y julio. Y nuevamente los factores en octubre y noviembre, finales de octubre y principios de noviembre, son factores bastante grandes, a pesar de que el número de erupciones son pocas, el número de erupciones diarias no llegan más de cinco, pero las energías de esos eventos son bastante grandes. Otro factor importante, otra medida importante son la sismicidad volcánotectónica, que la podemos localizar con métodos tradicionales. Y en este caso lo que estamos viendo es una distribución de eventos entre 2, 3 kilómetros de profundidad y la superficie que forman una serie de fracturas que van desde esa base hasta la superficie. Probablemente la base es una cámara magmática en donde está concentrado un cuerpo magmático y la superficie es el sistema hidrotermal. Por supuesto aquí los errores de localización son bastante grandes porque son eventos bastante pequeñitos. Este es el típico registro sísmico diario en muchos de los días en el volcán. Está constituido por una serie, una gran cantidad de tremores cortos, o lo podemos llamar el tremor bandidoado, y de vez en cuando hay un tremor prolongado entre los tremores cortos. Estos tremores cortos, algunos de ellos están asociados con erupciones. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, tenemos el mismo día dos tremores separados por un par de horas. Uno de ellos no presenta erupción, como se ve en el registro de abajo del infrasonido. No hay infrasonido, quiere decir que no hubo erupción. También lo podemos ver en las cámaras web, no hubo erupción durante ese periodo de tremor corto. Mientras que un tremor corto dos horas antes, digo, unos minutos antes, más bien 20 minutos antes, sí hay un evento de erupción, eructivo, también se ve en las cámaras, y si ustedes ven, los registros son idénticos, no hay ninguna diferencia, son simplemente dos tremores con la misma frecuencia, pero uno de ellos produce una erupción y el otro no. Los tremores, aquí vemos un gráfico de coherencia de la red sísmica alrededor del volcán. Lo que vemos es, hay un tremor continuo y de pronto ese tremor se fragmenta, o al revés, el tremor está fragmentado y de pronto pasa a ser un tremor continuo. En otros casos lo que vemos es un tremor discontinuo, fragmentado, de pronto viene una erupción y sigue un tremor continuo. Luego para, vuelve otra erupción y otro tremor continuo. Entonces, las erupciones en realidad son, producen un cambio en el sistema en que pasa ya sea de tremor bandeado a tremor continuo, o de tremor continuo a nada o tremor bandeado. Otro de los registros importantes son los tornillos. Aquí vemos algunos diferentes tipos de tornillos que se han registrado. Son, como lo explicó bien Leonardo, a veces vienen con un tremor, un evento LP inicial y luego viene el tornillo, que es un decaimiento exponencial bastante lento de la señal. Y eso es lo que medimos, medimos el decaimiento de esa señal y la frecuencia. Y eso nos da esta gráfica en donde vemos que al principio de la actividad, en enero, las frecuencias eran bastante altas. Luego de la erupción freastomagmática empezaron a bajar, se mantuvieron bastante bajas y otra vez están volviendo a subir esas frecuencias. El factor Q, el factor de atenuación, inicialmente era también bastante alto, bajó después de la erupción freastomagmática, volvió a subir y se mantuvo alto hasta ahora en noviembre, octubre-noviembre, que volvió a bajar. Según los modelos de Kumagai y Chubet de 1999, podemos interpretar el material que está dentro de la cavidad como, básicamente, debido a los Q tan altos, básicamente, vapor de agua y gas, lo que constituye probablemente los valores más bajos de Q, puede significar que hubo una contaminación con ceniza. Pero lo más importante es que al principio las fracturas eran bastante pequeñas porque las frecuencias son altas, las fracturas se incrementaron más adelante conforme la actividad se fue incrementando y ahora las fracturas vuelven a disminuir su tamaño. Como modelo podemos decir que, según los datos de deformación de Cyril Müller, el volcán estuvo bajo una inflación en el segundo semestre del 2019, probablemente por un aporte de un pequeño cuerpo de magma, ese cuerpo de magma lo que hizo fue perturbar la cámara magmática, los gases se empezaron a acumular, como este volcán ha estado en actividad desde el 2011, probablemente el sello de cuarzo estaba bastante deteriorado, se empezaron a crear fracturas, a través de esas fracturas sube el gas que se desgasifica de la cámara magmática, llega al sistema hidrotermal, en el sistema hidrotermal encuentra un sello hidrotermal bastante débil y se producen las erupciones que hemos estado viendo. Según el modelo de Girona, del cual habló Leonardo anteriormente, según ese modelo lo que estamos viendo es un flujo continuo de gas y lo que varía es el tamaño de la burbuja de gas que sube. Cuando las burbujas son grandes, son pocas las burbujas que están subiendo y eso es lo que estamos viendo como los tremores cortos y cuando las burbujas son pequeñas, con el mismo flujo de gas, lo que estamos viendo es un tremor continuo. Y solo para terminar, nada más quería mostrarles esta gráfica en donde se muestra la distribución de erupciones por hora durante el día y vemos que la mayoría de las erupciones ocurren durante la noche. Eso implica un riesgo extra en el caso de que estas estadísticas se puedan utilizar para erupciones más grandes, quiere decir que las erupciones van a tener una mayor probabilidad de ocurrencia durante los tiempos de descanso de la población, cuando la población está dentro de su casa, durmiendo o descansando. Eso es lo que quería mostrarles, si tienen alguna pregunta con gusto. Muchas gracias Javier por esta interesante charla. Tenemos tiempo para preguntas que las pueden plantear a través del chat. Tenemos una primera de Rodolfo van der Latt en el volcán del rincón de la vieja. ¿Hay alguna correlación entre la energía sísmica y los contenidos magmáticos de los productos eructivos o es puramente freático? ¿Hay evidencia petrológica de estos tipos de actividad para afirmar que sea freatomagmática, magmática o solamente freática? La mayoría de las erupciones que hemos registrado este año son freáticas, son erupciones pequeñas o salidas de burbuja. Sin embargo, han habido grandes erupciones, como decía, por ejemplo, la del 30 de enero, es la mayor de este año, que sí es freatomagmática. Se recogieron muestras de la JAR y esas muestras muestran precisamente un contenido de material juvenil. Y han habido otras, principalmente durante mayo, junio y julio, en donde también los productos muestran una cantidad de material juvenil. Gracias. Tenemos también una consulta de Carlos Valdés. Javier, ¿qué explicación sugieres a que se tengan menos erupciones durante las horas de la mañana? No, realmente la mayor parte de las erupciones ocurren a medianoche, a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde, y más bien donde no hay muchas erupciones son al mediodía. Y ahí si no tengo explicación, uno podría especular mucho, decir que bueno, que parte de esa distribución puede estar relacionada con las mareas terrestres, pero para eso habría que sacar los esfuerzos en ese sitio y compararlo con los datos que existen, o podría estar muy influenciado por los vientos, o sea, por la presión atmosférica también, pero entonces ya no se explica por qué a medianoche también hay una gran cantidad de erupciones. Entonces, podría especular mucho, pero lo que hay que hacer es un trabajo más fino, que en realidad no es parte de la vigilancia volcánica. Y Aristides Alfaro pregunta, bueno, ¿se tiene una idea de qué tan profunda la cámara magmática a la que hizo referencia en la diapositiva? Sí, lo que muestran tanto los datos de deformación en superficie como los datos sísmicos, es que esa cámara debe andar alrededor de dos, tres kilómetros debajo del volcán. Por ahí debe andar, y habría que preguntarle tal vez a Alicia que debe tener trabajos de geofísicos, principalmente eléctricos, para ver si ellos han logrado ver la cámara, y tal vez con tomografía eléctrica puedan determinar exactamente a qué profundidad se encuentran. Perfecto, y una última consulta que tenemos de María Martínez, dice, el rincón tiene puffs y freáticas frecuentes. ¿Será por la presencia de intrusiones magmáticas someras con viscosidad intermedia que presurizan cíclicamente el sistema hidrotermal? Yo creo que más bien las intrusiones, como lo ha demostrado Stephen Euler con los datos de GPS, es que son intrusiones que permanecen por varios meses, puede ser alrededor de tres, cuatro meses, son lentas, son de un cuerpo magmático muy pequeño, y se han producido, al menos parece que ha estado ocurriendo una vez al año, por un periodo muy corto, entonces son cuerpos inclusivos muy pequeños que se almacenan en una cámara magmática que hay en algún lado como a unos tres, cuatro kilómetros de profundidad, y poco a poco están desgasificando, y esa interacción entre la cámara y la superficie, el sistema hidrotermal es lo que van a producir estas erupciones de ángeles. Excelente, muchas gracias Javier por tu presentación, un gusto haberlo tenido también con nosotros en este coloquio. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes.